Lo encontramos sentado en una calle cerca al Mercado Central con sus cucharas de madera de lanché que él mismo confecciona y su precio varía entre los 3 a 10 soles y como todo buen cajamarquino, trabaja honestamente para ganarse el pan de cada día. ¿Qué lugar viene? De Namora. De Namora. ¿Y qué es lo que está vendiendo? ¿Qué vende? Es cucharita. ¿Cucharitas de palo? Sí. ¿De qué cacerío es usted? ¿De qué lugar? ¿De qué lugar de Namora? ¿Es el mismo Namora o de otro, o de algún cacerío? Es la salida de aquí, de Namora para acá, en el sitio de Camino Río. Y dígame, ¿todos los días viene usted acá a Cajamarca? Solamente la semana de los 15, de los primeros. No hay negocio, no se puede vender, ya soy un hombre anciano, ya no puedo trabajar en el campo, ya no hay de dónde sacar la plata. Su historia es triste, vive solo en una pequeña casita, de sus dos hijos no sabe mucho, pues me han abandonado, nos dice, con sus ojos llorosos. Seguiré trabajando hasta que Dios quiera recogerme. Tengo un hijo que está ahí en España, en otra nación. Tengo una hija, no, no me hace caso, como que ni me conociera, no, no es, yo solito vivo. ¿Usted vive solo, su esposa ya falleció? No, vive todavía. Está separada. Están separados. Don Segundo compra algunos productos de primera necesidad, con lo que gana y se queda hasta la una de la tarde, luego de juntar su platita para almorzar y volver a su querida enamora. Si ustedes alguna vez encuentran a este adulto mayor, ayúdenlo comprando sus cucharas. Es la mejor manera de abrir su corazón y, claro, sus bolsillos. Ay, es bueno de que solamente así compro mi maderita y esto, pero no tengo ninguna ayuda de nadie. Nadie. Hay algunos días tengo para pasar el día y algunos días que no. Ya estoy fastidiado ya con mi vida, pero qué hacer, espero en la voluntad de Dios. Ayer te vi, te vi en un cuarto...